Bueno señores seguimos seguimos con más y aquí están las noticias que son noticia en este día Señores el director de migración desmiente avalancha de haitianos ilegales y dice que no están entrando por la frontera como han dicho El director de migración Venancio Alcántara negó que al país estén llegando avalancha de haitianos ilegales vía la frontera Como ha salido a relucir y lo atribuyó a sectores interesados que tergiversan la verdad para desinformar a la población Ahí está el director de migración que le está contestando al alcalde de Dajabún que denunció corrupción Entre los inspectores de migración que sueltan a lo que agarran y todo esto dice Venancio que no Ahora Venancio yo siendo usted lo tomo un poquito más suave e investigo porque hay muchas muchas denuncias de corrupción en migración No estamos diciendo que usted sea que la haga sino que hay gente usted sabe Venancio que no todo el mundo es como usted Usted tiene un empeño de hacer la cosa bien pero hay gente que lo que le gusta es el dinero Luis Abinader encabeza graduación de 29 cadetes especializados en ciencias aeronáuticas Bueno ahí estuvo el presidente Abinader y a propósito Abinader ¿Y por qué usted no se ha interesado por el caso del experto aeronáutico, el piloto que mataron a James Mao? ¿Por qué usted no se ha interesado por este caso para que la justicia lo agilice y condenen a los autores? Y para que se investigue quienes fueron los que mandaron a matar al teniente coronel Ramón Israel Rodríguez Cruz Buen momento ese que usted estaba en la aviación para comenzar a investigar este caso El tribunal dicta orden de conducencia contra 11 testigos del caso de la operación 13 El segundo tribunal colegiado del Instituto Nacional dictó orden de conducencia contra 11 testigos Aportados por la defensa de los acusados de cometer fraude millonario durante un sorteo realizado el primero de mayo del 2021 Esperemos a ver qué va a pasar con estas órdenes Señores, aproximadamente 1.500 pasaportes se emiten diario desde octubre de este año aquí en República Dominicana La cantidad de pasaportes dominicanos emitidos en el país se ha duplicado desde octubre de este año a diferencia de meses anteriores Según datos ofrecidos por la dirección general de pasaportes ¿Usted sabe por qué? Y no están cogiendo la ruta de México Los dominicanos han cogido la ruta de México Por todas partes Cierran túneles y elevados el Instituto Nacional desde esta noche de forma parcial Bueno, ahí está el cierre Salud Pública reportó 279 casos de COVID-19 en su último boletín ¿Y cuántos serán? Otro Canadá sancionó a dos ex ministros de justicia de Haití acusados de corrupción y lavado de dinero en favor de poderosas bandas criminales que controlan gran parte de la nación caribeña Bueno Señores, si en un hecho triste Gemelos de cinco años mueren en un incendio en su hogar allá en el municipio de Santiago Oeste En el distrito municipal de Santiago Oeste pasó esa tragedia Encuentran el cadáver de un hombre dentro de su residencia allá en Santiago Bueno, sí, en los casos en Santiago Rescatan recién nacido que fue abandonado debajo de un árbol Esto ocurrió en Galván, allá en la provincia de Barahona Bueno Salud Pública Interviene el sector La Sursa El Ministerio de Salud con el apoyo de otras instituciones estatales intervino El sector La Sursa de la capital tras ser reportados cuatro casos de cólera recientemente Tribunal Superior Electoral anuncia que tendrá horario especial por festividades de Navidad y Año Nuevo Sacan de las calles a 642 personas con problemas mentales Bueno, pues que sigan limpiando Templor, un temblor de magnitud 6.4 ocurrido en California Deja sin luz a 64.000 viviendas Bueno Empleadores tendrán que informar la nacionalidad de domésticas ¿Oíste, Winnie? Tiene que informar la nacionalidad de la doméstica que contrataste ¿Usted sabe para qué? Para determinar cuántos, cuántas son de aquel lado Patrulla de la policía abate a tiros a un joven en el factor de Nagua Más rápido Solicitud de asistencia a policía haitiana Es trasladada al Consejo de Seguridad de la ONU Gracias Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrega del Puerto TV Que siempre está presto a servir las informaciones Para que usted esté debidamente enterado Raiza Aquino Gracias, muchas gracias por estar con nosotros Luis Alejandro Pagán Tavares Ahí firme, como siempre Gracias, muchas gracias Por su sintonía De inmediato Nos vamos con los detalles De las informaciones De este día Porque tenemos muchas Pero muchas noticias De lo que está pasando Aquí Y allá ¡Gracias!